Gracias a Dios, viste, la vida me dio muchas amistades. Me dio amistades que hoy en día, con los setenta y pico años que tengo, estoy cosechando y siento el cariño de todos mis amigos de antes, como tanto de atlético como de, vamos a hablar sincero, de guaraní. Porque yo tengo una historia muy brava con guaraní, viste, en aquella época. Pero gracias a Dios tengo buenas amistades. Y donde llego, yo camino, saludo acá, saludo allá, muchas veces digo, ¿Quién es este? Y ellos me conocen y yo no. No, no te acordás más. Ya, sí, pero yo te digo la verdad. Tu colesterol está muy bien. Sí, mi colesterol. No, te digo la verdad, viste. Yo nací a dos cuadras de la cancha atlético. Me decías que llegaste a jugar un periodo. ¿Cuántos partidos llegaste? No, tres partidos nomás. Fue en el sesenta y siete. ¿Qué puesto jugabas? Marcador de punta. Marcador, ¿qué tal era? ¿Qué? ¿Leñero o no? No, no tanto, pero era algo. Ah, pero tenés tu personalidad. Sí, tenías personalidad jugando, viste. Jugando y en la calle, mismo. Bueno, en la calle, ¿sabés qué pasa? Yo fui una persona que no me gustaba que me empujen. Porque, viste, yo fui muy temperamental y aparte muy frontal. No fui una persona que buscaba pleito para pelear. Yo no buscaba pleito para pelear. Pero si en esa época vos sos mi amigo, en esa época vos eras mi amigo. Y si venían, después te cuento una historia de cómo me regalaron algo a mí. Y yo veía que vos no eras una persona de pelea. Y vos eras mi conocido o mi amigo. Entonces yo tomaba esa parada. Yo tomaba, no medía las consecuencias. No digo que nunca ligué, ligué. Claro. Ligué cualquier cantidad, pero de cuidado, viste. Y el tema de la barra de Atlético, te digo la verdad. Nosotros tuvimos una familia extraordinaria. ¿De quién te estoy hablando? De quién. La familia Yaqué. Ah, mirá. Doña Chiquita y el papá, don Negro Yaqué. Ellos no eran de la barra. Eran nuestro padre verdadero. Y la, doña Chiquita la madrasa, la más grande que tuvimos. La madrasa. La más grande que tuvimos como hincha de Atlético. Hoy día, la calle que está atrás, o el club, el club. O una tribuna. O una tribuna. Toda una tribuna completa tendría que llamarse señora Chiquita Yaqué.